La bienvenida, Mati, querido, con el deporte y con buenas noticias, por lo menos para uno de los dos equipos de Río Negro. Exactamente, Feri, hablamos de Cipollet y el albinegro que volvió a la victoria, o en realidad continúa en la victoria, ¿no? Porque venía a ganar justamente como local frente a San Zinena. Pero primer triunfo de visitante. Claro, y ahora lo hace en condición de visitante, Fer, otra vez marcando más de un gol en un partido. Y esto me parece también lo importante, justamente cuando vemos el primer tanto del encuentro, justamente el gol del conjunto local. Estaba ganando el Niers en el inicio del partido, en esos primeros 45 minutos llegaba justamente la ventaja para el conjunto local. Pero después iban a llegar los descuentos de Cipollet y iban a tener varias oportunidades como para llegar a marcar. Mucha estuvo, realmente. La verdad que sí, aquí vemos una muy buena presión de Petit Neroli sobre el arquero, después la definición no terminaba siendo del todo positiva. Otra llegada más, centro de la derecha de Alex Díaz para el cabezazo de Fabio Cabral que terminaba tapando el arquero local. Es tremendo, no puedo creer que no sea gol. La verdad, sí, es raro, pero el cabezazo que salía bastante al medio. Y este también es terrible, pero fíjate cómo, qué bien que le hace Petit Neroli dentro del área, no se pone nervioso para nada. Pero claro, otra vez aparecía el arquero local. Hasta aquí iba a llegar el tanto. Ojalá que llegue al fondo, centro para Petit Neroli. Después Fabio Cabral, el 9, terminaba marcando la igualdad para el conjunto albedrío. La verdad, difícil saber si es offside ahí. Y, complicado, en la cámara y siendo justamente a favor de un equipo reenegrino, vamos a darle la cadera. ¿Fue full? No, no fue full. No, para nada. Apenas le hizo así con el dedo en la espalda. Te digo, la verdad, no me parece falta de Leandro Wagner. Algunas justamente dudaban de ello. Después, una muy buena colocación otra vez de Fabio Cabral, que terminaba marcando su doblete. Y el doblete de Cipolletti para ganar el encuentro allí en Bahía Blanca. Fíjate, Fer, que los dos partidos contra Liniers fueron dos victorias de Cipolletti. 1 a 0 como local en la visera y 2 a 1 allí en condición de visitante en Bahía Blanca. Contra un equipo que está peleando en la parte de arriba, ¿no? Esto, obviamente, muy bien de Cipolletti. Te lo digo despacito, nos han choreado tanto. Que si esta vez vino algún tirito para el lado de la justicia. Sí, sí. Chau. No vamos a decir mucho. Totalmente no nos escuchó nadie. Claro, lamentablemente, Fer, quien no pudo ganar fue Sol de Mayo de Vierna, que en realidad termina perdiendo frente a Círculo Deportivo de Nicaragua Notamendi, allí justamente en la provincia, en donde terminó cayendo por 1 a 0 sobre el final. Minuto 83 terminaba marcando el gol los locales, los paperos, para darle justamente la victoria. El sindicato de la papa maneja el club. Exactamente, a Círculo Deportivo de Nicaragua Notamendi. Vamos a repasar, Fer, la tabla de posiciones para saber cómo ha quedado justamente el torneo federal. Olimpo, que tuvo fecha libre, sigue liderando la tabla con 22 puntos. Se dio por Villamitre, que estará visitando la visera de Cemento este próximo domingo, 4 de la tarde, frente al Albinegro, estará jugando justamente el conjunto de Bahía Blanca. Sancinena, que ganó el fin de semana también, quedó con 17. Linerz perdió y quedó con 15. Cipolletti está ahí, a un punto de la clasificación. Ahora fíjate cómo cambia todo. Ganás dos partidos y te acomodás, te reacomodás. Es increíble. Totalmente. Terminal, que estaba muy bien, perdió dos partidos seguidos y ahora bajó. Quedó con 3, al igual que el círculo deportivo en el canal Atamendi. Y Santa Marina, que sigue perdiendo, no pudo levantar y ha quedado justamente bastante relegado. Pero claro, Sol de Mayo de Viedma, últimos 7 puntos, un partido menos, pero a 6 de la zona de descenso. Esto habla, obviamente, de un momento muy complejo. Preocupadísimos, ¿no? Porque 6 puntos que ya te empiezan a presionar. Son dos ladrillos en el hombro, ¿viste? Totalmente, Fer. Y veremos, porque el próximo fin de semana, el domingo, va a estar recibiendo a Sancinena. El equipo que viene también prendido allí. Así que, un fin de semana complicado para Sol de Mayo de Viedma. Y, obviamente, un torneo complejo para los capitalinos que están en la última colocación y, por ahora, descendiendo de acá. Viste que se nos corta por ahí el monitor, porque el que maneja los monitores es hincha de Germinal. De Germinal, nos quiere, justamente, dejar hablar de la aventura del albinero y cómo ha trepado, si podés. Un chiste interno. Bueno, un saludo a Matías, nuestro técnico. Nos vamos a la primera pausa.